A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Los retos del siglo XXI son complejos, globales y requieren soluciones en cooperación. Precisamente por esas razones, las dos democracias más populosas y diversas en el hemisferio occidental, Estados Unidos y Brasil, han trabajado unidas para asegurar la futura prosperidad. Decididos a ampliar y profundizar las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos de Estados Unidos y Brasil, ambas naciones han sostenido una serie de reuniones de alto nivel en los últimos tres años, llamado Diálogo Global de Asociación Estados Unidos-Brasil. Luego del cuarto encuentro de diálogo, a mediados de octubre, la secretaria de Estado Hillary Clinton expresó que los dos países no solo han trabajado bilateralmente, sino regional y globalmente. Este diálogo ha fortalecido y ampliado nuestra relación y nos han ayudado a progresar en muchas áreas de preocupación mutua, acercando nuestros gobiernos y nuestros pueblos. La secretaria Clinton destacó la creciente cooperación entre Estados Unidos y Brasil en la promoción de intercambios educativos que fortalecen a ambas naciones. Somos decididos partidarios del Plan Brasileño, el Programa Científico de Movilidad, una de las iniciativas más importantes de la presidenta Dilma Rousseff, para enviar destacados estudiantes brasileños en ciencia y matemática a universidades en el exterior. De igual manera, nosotros estamos concentrados en la implementación de la iniciativa del presidente Obama, Los 100.000 en las Américas y hemos dado la bienvenida a miles de estudiantes brasileños a Estados Unidos y estamos dispuestos a recibir más. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Gracias por ver el video.